Desde que se inició prácticamente la legislatura, los desencuentros han sido públicos y notorios. Si bien es cierto que cuando hablas tanto con Podemos como con el Partido Socialista, ellos resaltan, uno, que tienen las cuentas aprobadas, lo cual es cierto, y dos, que en los gobiernos de coalición ocurren este tipo de discrepancias y que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y que no es tan distinto, por ejemplo, a lo que pasa en gobiernos autonómicos como el de Madrid, en el que hoy mismo Ayuso cogía y recriminaba a Ignacio Aguado que sin consultar a la Consejería de Sanidad, pues él tomase una serie de iniciativas. Ellos lo enmarcan en eso, en la nueva normalidad de los gobiernos de coalición que en muchas autonomías y en el gobierno de España se produce y que es algo que va a seguir ocurriendo a futuro. En política no es nada descartable, todo puede cambiar, es verdad que hace unas semanas se vivieron momentos de enorme tensión y así lo reflejó el Partido Socialista y lo comentó en los corrillos, si bien es cierto que a día de hoy todo parece que se ha tranquilizado mucho, también tras las elecciones catalanas está todo un poco más tranquilo y vuelven a insistir en que el gobierno no va a acabar en breve. Que no van a romper.